de la industria argentina. Hugo, ¿cómo le va? José González, Raúl Farrán, los saludan. Un placer, Hugo. José, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Hugo. Consultarle con respecto a esta nueva ministra de Economía y el cambio que se dio justamente en este gabinete, esta renuncia inesperada, si se quiere o no, de Martín Guzmán, pero en una economía donde la inflación y los ámbitos económicos eran muy variables, ¿qué se viene para la Argentina o qué consideran ustedes que puede pasar con este cambio, Hugo? Bueno, la verdad que en lo particular hemos estado charlando con los miembros de la Unión Industrial Argentina, también acá con nuestros colegas de San Juan. Para nosotros somos una Cámara que no tenemos políticas partidarias, sino industriales. Lo que tenemos que tratar es que le vaya bien a la Argentina, porque si le va bien a la Argentina, nos va a ir bien sobre todo a los ciudadanos de pie, como le llaman, a las empresas, a los trabajadores, y creemos que esperamos que haya una planificación. Las personas en lo particular, alguien puede opinar que un perfil ortodoxo o lo que fuese, pero la verdad que lo que uno espera es previsibilidad, planificación, un plan económico que nos permita levantarnos todas las mañanas sabiendo qué va a pasar o cómo tenemos que trabajar, el poder vender productos y no vender impuestos, el poder ser competitivos para poder exportar. Yo no sé si se recuerdan, hace un tiempo aportamos desde la Unión Industrial Argentina lo que se llama el libro blanco, esto no es un plan económico, sino son propuestas que se generaron de las distintas uniones industriales de todo el país, de los distintos sectores, porque dentro de la Unión Industrial Argentina hay muchos sectores, como la Cámara de Empresarios Mineros, los metalmecánicos, los químicos, los plásticos, etcétera, y creo que lo que nosotros hacemos y queremos es más que generar protestas, generar propuestas y seguir tendiendo puentes en lo que nos parece razonable que es tener una articulación pública-privada que permita justamente a los funcionarios que toca gobernar el ver cómo se puede traccionar con la actividad privada y para esto creo que es fundamental el que haya un plan económico y el tener un feedback que nos permita por lo menos aportar nuestros puntos de vista esto no significa de que uno quiera fijar políticas sino bueno contar por ejemplo como lo hemos hecho en este libro blanco lo que pasa es los públicos y como países que pueden ser amigos nuestros compiten con nosotros entonces si nosotros no tenemos esta planificación este plan económico realmente nos resulta muy dificultoso el poder exportar que es lo que más necesita la Argentina y sobre todo también tener bueno lo que todos queremos un país que tengamos previsibilidad ¿no? Hugo ¿qué balance le dejó la gestión de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda? Perdón no escucho A ver ¿qué balance hace usted de la gestión de Martín Guzmán como Ministro de Economía? Bueno lamentablemente el balance de la gestión del Ministro tiene que ver con la realidad que nos estamos encontrando ahora donde estamos en una coyuntura que bueno está una situación muy difícil en donde no hay los dólares que deberían haber esto creo que es un cóctel compuesto de muchas cosas que tiene que ver con las posibilidades que tenía Argentina de poder exportar con una balanza de pago muy importante y lamentablemente malgastar esta balanza de pago en gas en gasoil y en determinados productos que lamentablemente Argentina produce y no estuvieron hechas las infraestructuras necesarias para poder justamente no solamente importarlos sino venderlos entonces creo que la problemática no es tan solo lo que ha pasado con el Ministerio de Economía sin entrar en un tema personal con lo que el Ministro Guzmán realizó sino creo que Argentina seguimos insistiendo mientras no tenga un plan económico mientras no tenga una reforma impositiva que nos permita vender productos sino vender impuestos y lamentablemente los problemas van a ser siempre lo mismo entonces creo que es fundamental ya que hay un cambio de Ministro poder generar un plan económico y también por supuesto el consenso que debe haber en el sector de la política para que estos planes económicos generen confianza porque lo peor que puede haber fuera de la inflación es la expectativa inflacionaria y para eso es fundamental la confianza que exista desde el ciudadano común los empresarios y en el mundo que nos permita volver a tener crédito pero créditos para infraestructura para compra de equipamiento para todo lo que necesita un país para poder crecer que invertir ¿Y usted cree que Silvina Batakis es la persona que puede llegar a generar todo eso que responde a las expectativas de los argentinos? Mire yo insisto que no se trata de las personas sino se trata de los planes yo la verdad que me gustaría que le fuera bien porque si le va bien a ella nos va a ir bien a todos lógico entrar en una situación particular de Silvina la verdad que sería prejuzgarla yo sí le puedo decir y sin tomar ningún tipo de partido político ni nada que esperemos que le vaya bien porque creo que este gobierno todavía le queda un año y medio y creo que de alguna forma hace falta mensajes que de alguna manera permitan a los argentinos pensar en los problemas de los argentinos y no quién va a ser el próximo presidente yo creo que el gobierno actualmente se tiene que ocupar de la problemática que realmente sufren a diario los argentinos y ver cómo podemos hacer para producir más y mejor yo creo que también tiene que haber una cota de responsabilidad del sector político de que una vez por todas se tienen que poner de acuerdo y pensar que las elecciones todavía falta un tiempo largo y me parece que sería bueno lo que se merece es la cordura he escuchado a la oposición pensar que creo que acompañar fuera de pensar en forma distinta nos va a permitir estos los miedos que generan ustedes fíjense en el primer día de cambio de ministro lo que pasa con el dólar que de alguna manera sube baja y esto no tiene que ver con un valor técnico tiene que ver con los miedos y lo que ha pasado en el pasado y la desconfianza si hubiera confianza las medidas técnicas que se puedan implementar serían seguramente mucho más eficientes Hugo le consulto con respecto a este cambio obviamente de la nueva ministra de economía también del cambio en el ministerio de la producción era el momento o es justamente el momento para hacer estos cambios teniendo en cuenta que todavía falta para que finalice este gobierno pero que la economía y la producción se ha visto muy golpeada este 2022 uno creía que pos pandemia podía ser aumento del repunte pero bueno una Argentina tan endeble con respecto a los problemas de la economía mundial lo perjudican en el doble mire la verdad que con el ministro Culfas hubo una muy buena articulación pública privada del sector de la unión industrial argentina inclusive de la unión industrial de San Juan independientemente insisto del pensamiento político que tenga el ministro tenía una visión en relación a la minería que era muy buena fue el primer ministro que visitó un proyecto minero creo que en ese sentido se trabajó mucho y bien y lamentablemente por razones que no nos atañan a nosotros tuvo que dar un paso al costado en ese momento creo que nobleza obliga dijimos esto que la agenda que tenía el ministro Culfas era correcta creo que el reemplazo por Scioli si bien de alguna forma no teníamos el conocimiento que teníamos con el ministro Culfas que nos visitó muchas veces en San Juan claro es una persona que en un momento muy difícil de disputas ideológicas entre Bolsonaro y Alberto Fernández logró que la unión industrial de Brasil la unión industrial argentina en esto que creemos que es tan importante el Mercosur pudiéramos dialogar y consensuar la verdad insisto si usted me pregunta a mí lo que más le hace falta a la Argentina y lo venimos diciendo hace mucho tiempo es un plan económico y ser previsible las personas pueden cambiar las políticas de Estado tienen que trascender las gestiones y creo que cuando lo entendamos como pasa en Chile que gana la derecha gana la izquierda nadie se le ocurre cambiar el rumbo económico de ese país y creo que esto es lo que deberíamos empezar a entender que se debería empezar a construir que el gobierno anterior construya para que el nuevo gobierno siga un camino y no seguir con esto que la culpa es de uno y la culpa es del otro lo decía en uno de los coloquios que vino Santiago Cubadoff cuando los problemas son los mismos es que tenemos un gran problema cuando los problemas son nuevos es que vamos avanzando y en la Argentina los problemas siempre son los mismos y creo que esto es lo que debería cambiar bien bien Hugo le agradecemos entonces por la comunicación ha sido muy amable siempre en atendernos muchas gracias un abrazo Hugo un abrazo buenas noches para todos bien Hugo Bransky miembro vocal más precisamente de la Unión Industrial Argentina comentando bueno cosas que la verdad son muy claras lo que decía al final si los problemas son los mismos es que la Argentina no avance y sigue teniendo estos mismos problemas gracias